Año del 51 que me echa tan remorable 25 de noviembre, un domingo por la tarde Fue Roberto Maralpírez, lo mató Jesús González No había baile en el poblado, a mi espía, a mi abrujada Como alastres en la talla de una chiva colgada Llegó Beto en su caballo para ver si la bajaba Llegó Beto en su caballo con mucho gusto y placer Pero no se imaginaba lo que iba a suceder Pero González allá andaba y no lo podía ver Empezaron a brincar así que la chiva mandara En tu arombe de valor que huizaba y yo montaba Y cuando él vencaba la chiva le levantaba González bajo el cabello y se la llevó un amigo Roberto de su caballo le gritaba en poesía Roberto de su caballo le gritaba en poesía Y que no era sombra, no creí que eras vendido Beto dejó su caballo y a la cantina volvió Y que no era sombra, no creí que eras vendido No más al cruzar el patio González de Atalelo No más al que dieran frente su pistola disparó Roberto de su caballo Roberto cayó pa' atrás y en su sangre se batía Y González asustado no halló donde se metía Cuando los presentes murió de la policía Ya con esta me despido con dolor del corazón Y pensé en lo mal trovado, mil gracias por su atención Esta sangre está tranquila, paso el mar y Nuevo León Un aplauso, compadre, el aplauso Gracias Para Calamato, esta noche